suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver qué viene para ti en el mes de octubre qué bendiciones y predicciones hay para ti en el mes de octubre vamos a estar viendo por signo el mensaje que tiene nuestro amado arcángel miguel para ti y también los arcángeles qué arcángel te acompaña lo vamos a ver cómo puede ayudarte en el mes de octubre también vamos a ver un poquito del área de la salud el dinero el amor situaciones de pareja situaciones complicadas y situaciones de las personas solteras más o menos que puedes esperar vamos a ver los números de la lotería vamos a ver qué runa te acompaña en el mes de octubre y qué número te acompaña en qué casa zodiacal que te puede guiar en el mes de octubre al final de la lectura no vamos a contestar las preguntas porque realmente se extiende demasiado lo que sí vamos a hacer que el arcángel miguel ha sugerido es mirar el mes de octubre al principio por semanas la primera semana cómo está la energía la segunda la tercera y la cuarta para que vayas anotando y sepas también toma en cuenta que son energías y que realmente tú eres un individuo y todo el mundo tiene una vida distinta trata de aplicar esa energía a tu vida muchísimas gracias por estar aquí recuérdate de participar en nuestra lectura gratis que al final de mes el arcángel miguel regala a todos a nuestros suscriptores a nuestros seguidores regalar una lectura gratis todo el mundo puede participar comenta y deja tu correo electrónico o el link está abajo para participar donde tenemos donde se toman los concursantes y los ganadores el arcángel siempre toma tres cuatro y cinco ganadores para una lectura gratis así es que anímate y participa también nosotros tenemos lo de la pregunta puedes dejar una pregunta en este vídeo y en la próxima semana vamos a estar contestando la para tu signo así es que si tienes una inquietud o una pregunta se le contesta en general y no puedo contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño solo tienes que dejar tu pregunta y si tu usuario no tiene tu nombre por favor pon tu nombre para conectar con tu energía muchísimas bendiciones y muchísimas gracias sin más preámbulos vamos a estar viendo qué nos trae este mes de octubre para cada signo y qué bendiciones viene para ti gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos ahora vamos a ver cómo están las energías que viene para ti en el mes de octubre qué bendiciones vienen para ti las predicciones para tu mes de octubre vamos en estos momentos a ver qué arcángel te acompaña en el mes de octubre te acompaña el arcángel rafael para ayudarte a tener una vida más saludable para ayudarte en el aspecto de salud para ayudarte en situaciones de depresiones o situaciones donde te sientes presionado si te sientes sin salida si te sientes mal si sientes que no puedes dormir o haya un problema de salud para ti o alguno de tus familiares pídele al arcángel rafael enciéndele una luz verde y pídele que te acompañe puede ser que tengas o estés luchando con una adicción o haya un familiar que lo esté puedes pedirle también al arcángel rafael en esos casos el número que te acompaña es el número uno para el mes de octubre lo que indica que alguno de ustedes va a tener un nuevo comienzo puede ser que te mudes que hagas un cambio laboral o que haya un gran cambio en tu vida para algunos de ustedes es posible que estén en un proceso de divorcio y se finalice o haya papeleo que estés finalizando de alguna u otra cosa que tú hayas sentido que haya sido algún tipo de controversia en tu vida también puede ser que haya una situación que estés dejando detrás en tu vida en el mes de octubre tauro vas a tener algún tipo de situación donde vas a conocer personas nuevas puede ser que estés con mejor suerte en el área de relaciones y también que haya algún tipo de situación donde hayas pasado por el fuego problemas y periodos de tristeza y ahora va a haber como un ambiente donde se va a liberar en tu vida muchas cosas algunos de ustedes va a tener como algún tipo de más fortuna o puede ser que estén lidiando con algo que tiene que ver con una herencia o hablando con algo que tiene que ver con una figura paterna que dejó algo o cosas que resolver en esa área me dicen tú vas a estar refinado vas a estar mejor como que viene un gran cambio en tu vida la runa que te acompaña en el mes de octubre es esta runa parece una efe pero esta runa se llama y es de abundancia de buena suerte de mejores energías que vas a tener tú en el mes de octubre vienen mejores vibras para los taurinos te acompaña la as de espada lo que indica situaciones legales contratos cosas gubernamentales y cosas que tienen que ver con situaciones legales también claridad en tu vida es la energía principal que te acompaña para el mes de octubre lo que indica que vas a estar pensando más claro teniendo comunicaciones más claras aclarando algo con alguien o resolviendo situaciones legales que van a ser bastante como directas hacia ti en la primera semana del mes de octubre veo que vienen buenas noticias hacia ti algo va a tocar a tu puerta algún tipo de oportunidad esto puede ser en el área laboral vas a empezar a dar pasos de avance y de cambios veo que viene buena suerte o vas a tener mejor suerte reconocimiento en el área laboral o algún tipo de reconocimiento de un talento que tengas tú va a haber como algo que se va a anunciar y es algo que tú querías como que tiene que ver con éxito también si tú estás planeando poner un negocio o algo así parece que va a ser exitoso o si tienes planes como de hacer un cambio en tu vida va a ser exitoso veo como que hay un pequeño problema que se te va a presentar o inconveniente pero va a ser temporal es algo como que va a pasar rápido en la primera semana te piden que tenga la mente clara veo que alguno de ustedes ha pasado por un nivel de depresión y confusión emocional de no saber realmente hacia dónde dirigirse ni a dónde va su vida en la primera semana puede ser que te sientas como cansado de la espera o algo así y veo que te piden que tengas como energías de avances y que pongas en práctica lo que tú sientas porque viene como algún tipo de propuesta importante también veo que hay algo que va a ser como más sólido en ti te vas a sentir más confiado buenas noticias y buena aura para préstamos buena aura para negocios, compra y ventas para anunciar algo que quieras vender y cosas como esas veo que alguno de ustedes tiene melancolía en el área del amor o extrañan a alguien veo que hay una situación de mucho pensamiento en esa área puede ser que estés pensando en un amigo donde hay una conexión veo que había una persona que está enferma donde te van a dar una noticia o alguno de ustedes perdieron un ser querido también puede ser que hayas perdido una mascota veo que vas como a descubrir una amistad falsa o tienes que tener cuidado a quien le comentas tus cosas en la primera semana del mes en la segunda semana del mes es posible que haya una situación donde te des cuenta de que alguien te estaba usando simplemente para cosas íntimas para alguno de ustedes puede ser que estén desconectándose de relaciones falsas o relaciones que no van para ninguna parte porque te veo con área de más romance y con área de más atraer cosas sólidas también te veo con una situación donde hay alguien que te va a dar una información que te va a ayudar o alguien te va a dar una buena noticia en la segunda semana alguno de ustedes está lidiando con una persona mayor o alguien mayor en tu familia va a haber como mucha conversación acerca de esta persona puede ser una figura masculina o una persona que ya falleció o una persona que está enferma puede ser tu abuelo, tu padre o alguien relacionado cerca a ti veo que vas a tener como protección espiritual o debes pedir protección y ayuda espiritual veo que alguno de ustedes va a estar más intuitivo hazle caso a tus sueños en la segunda semana puede ser que tengas una premonición una revelación o un aclarando importante o señales del universo bastante claras para dirigir tus pasos también puede ser que sueñes con alguien que falleció que quiere darte un regalo espiritual veo que vas a tener un nuevo comienzo en la segunda semana algo muy afortunado o una mejor posición laboral o algo como una oportunidad veo que se trata de dinero también alguno de ustedes va a lanzarse a ser más independiente o poner un negocio pequeño o algo así si te deben un dinero parece que te lo van a pagar si es algo que tiene que ver con una institución parece que va a salir bien alguno de ustedes está lidiando con seguro puede ser seguro de vida o un seguro de un accidente veo que también hay algún tipo de propuesta que viene hacia ti alguno de ustedes está aprendiendo algo nuevo o va a aprender algo si trabajas en una universidad o algo así va a haber como una mejor posición para ti o alguno de ustedes va como a prepararse para una tesis puede ser también que estés en un entrenamiento veo que viene mejor fortuna vas a celebrar alguna buena noticia en la segunda semana veo que alguno de ustedes siente como que necesitaban dinero o algo así van a estar como pensando mucho en eso me dicen como que tú vas a recibir en la segunda semana algún tipo de buenas nuevas acerca de dinero te veo que hay alguien que te observa en los medios sociales o alguien que quiere saber de ti o te espía también veo como una noticia o una comunicación de parte de alguien que tiene deseos íntimos hacia ti o algún tipo de situación donde hay como una energía diamante o algo así en la segunda semana en la tercera semana del mes veo que alguno de ustedes está lidiando con cosas que tienen que ver con matrimonio o puede ser que conozcas la persona con quien te vas a casar o estés pensando mucho en algo serio en tu vida si ya estás casado es posible como que haya algún tipo de decisión que tomen acerca de la casa o algo importante acerca del hogar veo que hay algo que tiene que ver con el nacimiento de un bebé o con un embarazo también puede ser que haya una buena idea que sea productiva de negocios también puede ser que te den una noticia de un bebé en la familia o un nieto o algo así o un sobrino veo que hay una situación donde tú te sientes en la tercera semana donde tienes que ser fuerte veo como que tú vas a estar bastante como huyendo por lo que quieres te piden que no te des por vencido que vas a lograr una gran meta alguno de ustedes puede ser que sienta que alguien quiere llevarte siempre a la contraria en la tercera semana veo como mucha falsedad en una amistad también veo una situación donde hay alguien que te decepciona en la tercera semana te veo como esperando como un pago y lo vas a recibir en la tercera semana también tienes como suerte en cuanto a inversiones o vas a cobrar un certificado o algo así veo como algo bondadoso si trabajas como para servicio alguien te va a dar como dinero extra o como algo de agrado, un regalo veo que vas a estar muy pensativo acerca de irte a algún sitio o estás haciendo un viaje veo que te vas alguno de ustedes si está esperando mudarse parece que van a hacerlo si estás vendiendo un vehículo parece que vas a tener una propuesta te veo muy pensativo o sientes que algo no tiene salida en la tercera semana me dicen no te preocupes que vas a encontrar avance como en viernes, sábado o algo así piensa mucho en ti y no prestes dinero no te conviene la tercera semana es posible que alguno de ustedes se sienta abusado por un familiar trata de que eso no pase en la cuarta semana yo veo como que vas a sentir que algo te falta puede ser que tú sientes como que te falta alguien o te hace falta alguien o estés pensando en alguien que ya partió te veo como que el dinero va a venir fácil hacia ti así es que enfócate en productividad en la cuarta semana veo que hay una persona que quiere protegerte o que quiere alertarte de algo en la cuarta semana veo que alguno de ustedes ha tenido una gran pérdida o puede ser que tú hayas pasado por un proceso de separación una decepción grande o perdiste un ser querido porque te veo como pensando en eso puede ser que eso te frustre o en la cuarta semana pase algo que te frustre si se te rompe algo no le des importancia porque veo que se daña un vehículo o que se rompe algo en la casa también puede ser que tengas frustración con un hijo que se porta mal veo que tienes un nuevo comienzo en cuanto a algo que tiene que ver con un avance algunos de ustedes reciben una buena noticia acerca de una persona que está a distancia también veo como que vas a hacer un viaje puede ser por vehículo también hay una situación donde si estás aplicando para residencia o algo así parece que vas a tener noticias acerca de viaje veo que algunos de ustedes como que hay una una comunicación de parte de una persona muy querida como que te hace sentir un poco mal alguno de ustedes parece que se da cuenta de algo que tiene que ver con un triángulo amoroso también veo que te dan un dinero que te deben chequea tu vehículo antes de salir en la cuarta semana porque veo como un fallo un vehículo aquí veo como que hay una persona que tú le sirves que le ayudas que le cuidas y esta persona es como tu enemiga puede ser un hermano puede ser que alguno de ustedes tenga un hermano con vicio o haya algo que tiene que ver con una persona que realmente es malagradecida veo que te van a invitar a una boda o vas a ir a la boda de alguien alguno de ustedes parece que siente como controversia con una persona que tiene hijos puede ser también que tú seas madre soltera y tú sientas que alguien quiere robarte tu paz o tengas algo que tenga que ver con custodia cuidado donde pones tus cosas en la cuarta semana porque veo como alguien que quiere robarte algo puede ser algo material y también puede ser una familia que tiene adicciones que quiere quitarte algo o sugestionarte para que le des algo no es bueno prestar dinero en el mes de octubre no es bueno dejarte sugestionar por familiares o oprimirte veo como que hay cuidado de los ángeles contigo o hay una persona que falleció que te cuida veo que necesitas balance en el área espiritual o encontrarte como con los pies sobre la tierra pensar claramente energías de amor pero más de amor propio veo que vas a tomar acción en liberarte de algo o de alguien o de una deuda en el mes de octubre vas a estar enfocado más en tus metas o es lo que tienes que hacer porque van a ayudarte como a brindarte luz y saber qué camino tomar en la vida y saber realmente qué quieres lograr qué quieres hacer trata de aclarar tu mente veo que tienes que tratar de mantener tu paz aquí veo como que es tiempo de curar tu corazón pensar mucho en ti pensar mucho en lo que es tu estabilidad algunos de ustedes trata de pretender que está bien pero están como sufriendo mucho emocionalmente veo que hay como mucha curación y muchas situaciones donde tienes que curar y fluir y no me sorprende con el arcángel Rafael cuidándote y estando a tu lado lo que indica que si estás sufriendo de depresión o algo así él te va a brindar cambios también te piden que por favor no caigas en manipulaciones de parte de absolutamente nadie tienes ayuda del cielo solo tienes que tener como la fuerza de avanzar o de tomar algún tipo de decisión importante aquí veo que la paz va a venir de tu fuerza de tu fuerza de tu corazón va a haber como algún tipo de unión con una situación o persona o es el renacer que tienes que tratar de atraer relaciones sólidas o situaciones sólidas en tu vida aquí veo que tú estás manifestando y estás siendo guiado a curar tu corazón estás siendo guiado a planear tu futuro veo como un nuevo grupo de compañeros de trabajos para algunos de ustedes es posible que haya un gran cambio en tu trabajo o tú tengas una puerta abierta hacia un nuevo sitio o nueva posición veo también como la oportunidad de sentirte mejor menos vacío menos triste es tiempo de moverte veo una persona estudiando lo que indica que va a haber un aprendizaje o lección de vida o literalmente estás estudiando y algo va a salir muy bien en esa área mucha confusión acerca de una persona y veo que vienen aclarando en el mes de octubre saber en qué pie estás parado con alguien en particular esto puede ser un familiar una amistad te veo reflexionando mucho o puede ser en el área del amor veo como que tienes mucho dolor en tu corazón y esto indica que perdiste algo o alguien o hubo una decepción me dicen que no has fallado que simplemente te toca algún tipo de cambio o algo mejor o era algo que tenía que suceder aquí veo que es mucho extrañar a alguien en el mes de octubre me dicen que tienes que inspirarte y tienes que aprender que viene cuando sueltes viene la bendición hacia ti es como que te cuesta mucho soltar una situación me dicen que viene mucha luz algunos de ustedes es algo que tiene que ver con un hijo lo siento mucho porque veo como una gran pérdida y mucha tristeza aquí veo que vas a conocer tu verdadero amor o hay algo que tiene que ver con tu verdadero amor que se va a aclarar en el mes de octubre alguno de ustedes va a ver un embarazo y sale bastante puede ser algo que estás manifestando o un familiar muy cercano que te va a alegrar a ti el saberlo te quieren recomendar que sepas que eres más fuerte de lo que tú imaginas y puedes sobrevivir bastante también vas en camino hacia compromiso o hacia algo mejor en la vida veo Tauros que tienes un sí para una oración o para que una puerta se te abra o para una mudanza o compra de vivienda tus finanzas y tu carrera y también tu área amorosa va a cambiar veo que fuiste traicionado en el pasado pero ahora te toca abundancia y también puede ser que alguien te haya quitado algo o estés en una disputa de algo que tenga que ver con propiedades y me dicen que tú ganas hay alguien que tiene miedo de perderte o que hay como un miedo de perder a alguien veo que estás en espera de una iluminación en cuanto al área emocional y de una propuesta de alguien que está a distancia me dicen tienes que avanzar tienes que avanzar parece que hay algo que tiene que soltar y avanzar aquí está el signo de Virgo, Géminis Acuario te veo que te sientes ignorado pero viene como algo nuevo si estás pasando por momentos difíciles o confusiones en el área amorosa yo veo que hay una situación donde tú tienes que avanzar porque viene algo mucho mejor hacia ti este signo de cáncer Scorpio Pisces Capricornio te veo que esperas en una reunión o clarificación en cuanto al área del amor te veo como que te han roto el corazón bastante hay como muchos recalcamiento acerca de que tienes que curar tu corazón y avanzar si estás en algo que tiene que ver con un triángulo amoroso te piden que lo sueltes veo mucho miedo al no poder tener estabilidad hogar amor real o estar equivocado en el área emocional aquí está el signo de Aries Cabro Géminis te veo en espera en el mes de octubre y veo que algo se termina o estás manifestando una situación o propuesta que viene hacia ti en forma diferente de la que tú estás pensando parece que te tienen algo mejor veo que viene un contrato también para alguno de ustedes en el área como de trabajo o algo que tiene que ver con una persona que te recomienda y sale bastante bien aquí veo el signo de Pisces en el mes de octubre la bendición que viene hacia el signo de Tauro buena suerte destino soltar una carga varios finales como soltando cosas dejándolas atrás en el área de la salud veo que hay algo que tiene que ver con más estabilidad alguno de ustedes ha estado estresado o está pasando por momentos de mucha presión y veo que va a haber ayuda pídele al arcángel Rafael enciéndele una luz verde para que te ayude a mejorar o para que te ayude a mejorar el estrés o un familiar el cual te preocupe en el área del dinero veo que hay un cambio para alguno de ustedes hay una situación que va a llegar sorpresa algún tipo de propuesta también puede ser que seas contratado te veo independiente para alguno de ustedes si tienes un talento parece que va a ser visto o van a estar hablando de ello en el área del amor si estás casado comprometido o tienes una relación formal veo que hay alguna situación donde algunos de ustedes fueron engañados puede ser que tu pareja te engañó en el área de trabajo o hay una situación donde ya como que esto se soltó o hay una decisión importante que se va a tomar entre parejas es posible por un malentendido por un sentimiento de rechazo o porque había algo que te estaba dando mala espina en cuanto a la relación te veo que deciden para mejor veo que se termina un pleito alguno de ustedes no se habla con su pareja o está en separación o algo así y veo como que hay una propuesta de algo sólido o termina si tú quedas sólido o algo se soluciona importante si tenían problema o estaban disputando por dinero yo veo que las cosas se solucionan las personas de relaciones complicadas o contacto cero veo que eso se terminó y veo que hay una situación donde puede ser que conozcas a alguien diferente porque esta persona te hace sentir abandonado o lo que tú pensabas no era veo que hay mucho puede ser que haya un malentendido una disputa o tú te des cuenta de que eso no era para ti a los solteros el signo de Tauro un nuevo comienzo viene una persona parece más joven o de otro sitio más liberal veo que puede ser también que sea por medio de amistades que le conozcas que esta persona tenga hijos o algo así algunos de ustedes tienen más de 7 años solteros y veo que tu vida reinicia que consejo o ayuda viene para Tauro manifesta o tu manifestación viene me dicen ten paciencia parece que hay algo que estás manifestando que tiene que ver con documentos o situaciones legales que se va a dar y te aconsejan que esperes aquí veo que vas a recibir un mensaje pero es como de algo profesional o un mejor puesto en el área de trabajo o un puesto de liderazgo o algo así alguno de ustedes gana algo del gobierno veo que en un futuro cercano vas a tener como una muy buena noticia el arcángel quiere que te enfoques en ti que te enfoques en tus energías liberadas recuerda que tú puedes va a haber algún tipo de situación donde vas a ver como la verdadera cara de alguien o la verdad de alguien Tauro muchas bendiciones muchas gracias recuerda que tienes el número uno para nuevos inicios y que el arcángel Rafael te ayuda a mejorar tus emociones tu salud y tu vida los números de la suerte que te acompañan para el mes de octubre es el 35 el 41 el 16 el 15 el número 1 y el 22 muchas bendiciones y muchas gracias y que tengas un feliz mes suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones y que te acompañe a mi canal y que te acompañe a mi canal y que te acompañe a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!